Y seguimos en Espolis 2018 trayendo invitados de lujo y tengo una hermosa mujer aquí sentada en OVM Radio ella se llama Hansel Carballo y nos trae, nos presenta su último álbum o sencillo, porque ella está me imagino que está en el proceso de completarlo, pero nos trae una canción muy hermosa que se llama Solo Actúa Bueno, bienvenida Hansel aquí a OVM Radio los micrófonos están abiertos para ti, cuéntanos un poquito de ti Hansel Primero que nada a todos gracias por la invitación gracias por tenerme por aquí cerquita, tal vez platicando un poquitito de mi más reciente material, y bueno pues no aquí estamos agradecidísimos de estar en Expolis un año más el año pasado fue el primer año que vine viniste el año pasado a Expolis el segundo añito y bueno pues no, aquí estamos compartiendo un poquitito de la música y bueno sí, soy de Costa Rica y ahorita estamos desarrollando parte del ministerio, ya esta era la última canción que me faltaba por grabar para completar el disco más bien sí, el disco que está completando ya lo tengo pero bueno ahorita ando enfocada en promocionar este sencillo que se llama Solo Actúas al lado de Manny Montes que bueno Manny Montes es un artista urbano muy reconocido en el medio cristiano y bueno pues él se apuntó a hacer la colaboración y bueno pues para mí ha sido demasiado beneficioso de verdad tener a Manny por aquí y bueno pues aquí estamos compartiendo el sencillo bueno pues nosotros felices de tenerte aquí queremos que nos entones tu canción Solo Actúas ¿no? sí bueno aquí estás libre para que tu hermosa voz tus dones, tus talentos pues se vean a ser conocidos en OVM Radio y toda persona que te va a conocer aquí en nuestra cadena bueno la canción es un poquito electroregan sí y más o menos dice así hoy es uno de esos días que levantas la esperanza de vivir bajo tus alas y me enseñas que con fe muevo montañas y me llevas a danzar sobre tus aguas y me encanta cuando me hablas sin decir nada solo actúas, solo actúas solo actúas, solo actúas ahí va más o menos qué lindo qué lindo y cuéntanos desde cuándo empezaste eres música desde pequeña empezaste a cantar desde pequeña verás que a mí desde pequeña me gusta no conozco de Dios desde pequeña de pequeñita vengo de cuna católica sí sin embargo conozco del Señor ya hace siete años hace de siete años en adelante hacia atrás más bien trabajé mucho tiempo en medios de comunicación en mi país en radio y en televisión eso era donde me absorbió más o menos pero apenas conozco al Señor el Señor me dice y la música qué pasó con ese otro talento y yo dije y bueno entonces empecé a componer y sí le dije a Dios de ahora en adelante todo lo que haga va a ser para honrarte ¿verdad? y ahí fue cuando empecé entonces de ministerio más o menos llevo como unos siete años pero de música en sí este es el primer disco apenas que estoy sacando ya y tú las escribes las canciones eres tú la que ¿y qué te inspiró a la canción Solo Actúas? bueno ¿qué estabas viviendo y qué escribiste? no lo que vivo siempre es un Dios maravilloso que a veces uno le falla ¿verdad? o a veces más bien Dios le está ayudando a uno a salir de un desierto y es donde uno dice es que solo actúas es decir no te hace falta decir nada solo actúas no sos como el humano que es pura palabra y al final de cuentas nada de nada ¿verdad? sino que Dios es ese Dios creativo ese Dios que actúa siempre en todos los momentos que nosotros vamos a ocuparlos en medio del desierto o para alcanzar las promesas que Él nos ha dado Él solo actúa y está esperando que también nosotros actuemos para que podamos conseguir cada una de las cosas que Dios nos da así que de eso se trata de un Dios que nos enseña por medio del Espíritu Santo a mover montañas nos enseña a que la fe que Él nos ha regalado la podamos activar bien y inspirarnos de que hay promesas de que hay esperanza para todo aquel que esté vivo y bueno de eso se trata la canción de que Dios es un Dios que solo actúa ay que linda bueno toda tu experiencia o sea que te gusta más componer canciones o cantarlas que te gusta bueno o te gustan las dos me gustan las dos pero me gusta mucho componer y te voy a decir por qué porque en el componer he encontrado de que la raíz principal tiene que estar el Espíritu Santo de que no soy yo Hansel la que compongo y ahí es donde me gusta porque para mí es un reto saber de que me estoy sentando y yo estoy diciendo ¿soy yo o es el Espíritu Santo? pero cuando yo me meto ya full con el Espíritu Santo ya yo sé cuando él es el que compone y uno ve resultados a través de los frutos de las canciones donde muchas personas han dicho mira me inspiró mucho esta canción y yo he compuesto por mí misma por Hansel Carvalho otras canciones donde yo digo y veo resultados bonitos y agradables pero no es lo mismo cuando compone el Espíritu Santo hay otro ambiente rompecorazones otra inspiración me imagino y que va para cosas grandes así es bueno quisiera si hay una jovencita que de pronto deseo te esté escuchando y además puede estar pasando por momentos muy difíciles y que quiere cumplir sus sueños ¿qué le dirías tú a esa persona que te posiblemente por las diocidencias te escuche a ti o te diga bueno yo tú porque tú tienes ese talento si puedes descansar ¿qué le dirías tú y tal vez se siente bloqueada o se siente frustrada? ¿qué le dirías un mensaje para esa persona? bueno yo le diría a cualquier persona que quiera cumplir sus sueños que primero se asegure que son sueños de Dios ¿verdad? que para estar viviendo bajo la voluntad de Dios tenemos que desplazar la nuestra por completo y eso duele ¿verdad? pero lo más bonito es que cuando uno vive los sueños de Dios y trata de cumplir los sueños de Dios el respaldo de Dios es absoluto Él es el manager número uno y no importa lo que se atraviese en su camino se va a cumplir porque se va a cumplir porque son promesas del Señor entonces yo creo que es más bonito caminar con dirección protección de Dios bendecido y aprobado por Dios como diríamos ¿verdad? que caminar uno solito cumpliendo tal vez sueños que no sobrepasan los niveles de los que Dios sobrepasa de uno entonces lo que le digo es tenga intimidad con Dios para que Dios le deje claro cuáles son los sueños que Él tiene yo sé que Él te ha programado con talentos te ha programado con un montón de capacidades con las cuales vas a poder cumplir los sueños del Señor y cumpliendo los sueños del Señor vas a sobrepasar los sueños que vos tenías antes gracias Hansel y ¿cuál sería otro sueño tuyo? cuéntanos aquí en Secretico qué sueño sería qué falta para ti faltan muchos pero uno que tienes así ya que le diga Señor yo quiero ese sueño no faltan muchas cosas he hecho muchas cosas y el Señor me ha regalado la oportunidad también de grabar recientemente una película en mi país es la primer película de corte cristiano y ahí soy como que la actriz principal y para mí esa era una de las cosas que faltaban ¿verdad? y también he emprendido en una marca que se llama La Hija del Rey y también es otra de las cosas que me gustaba mucho sin embargo yo sé que el camino de Dios es amplio y es largo y todavía vienen más cosas pero ahorita en lo que sí me estoy enfocando tal vez es en la música para este año y bueno pues todo lo que Dios vaya poniendo como dijo María aquí está su sierva Señor haz conmigo lo que usted quiera así que que lindo bueno pues te felicitamos te bendecimos y esperamos que vuelvas el próximo año a OVM Radio aquí te esperamos y ha sido una bendición tenerte en nuestro programa que vayas bendición a tu país te regresas a Costa Rica de nuevo bueno y que nos vuelvas a visitar y oiremos muchísimo de ti OVM Radio está feliz de tenerte hoy aquí en Espolis 2018 pura vida que la pasen bien gracias OVM Radio gracias gracias